Muy buenas a todos, ¿cómo sois? Y bienvenidos a un bitmastés de este canal. Vamos con retraso ya dos días, ¿verdad, Alma? Sí, sí, vamos con retraso. Sentimos mucho retraso, Sergio, por aquí, ¿eh? ¡Ah, Dani, hola! Verdad que te he saludado escribiendo, pero no te he saludado con voz. Con nuestra voz no suculenta. De vieja no sabrosa. Yo tenía esperanzas en Nintendo Live y parece ser que sí, que menos mal que las tenía. Konnichiwa. Aunque dicen que no ha sido la hostia, pero comparado con otros... Palabra tabú. Vale, pues vale, muy bien. A ver, es bien. Mira, dice palabra tabú, ¿vale? Y lo dice... Lo iba a leer y resulta que este hombre, la primera, ¿eh? Otra vez. A lo mejor no deberíamos dejarla hablar. Porque si se escucha en la palabra... Bueno, bueno. Sí, sí, lo están diciendo. Lo están diciendo, Luna. Os van a dar un strike por verlo en directo. En vídeo no pasa nada, pero en directo sí. No, pues... No importa. No importa. No importa que no esté en strike. No lo vamos a ver entero. Así que no vale, no vale. Porque entonces me tienes que dar un medio strike. Y eso no vale. Esto es Zelda, tío. No. No, esto es... Lo... Ah. Un nuevo personaje de Smash. Tú lo hubieras visto en persona y el grito que hubieras pegado... Es que he pegado el grito luego. Cuando has visto la imagen. Sí, claro. Porque se reaccionó... Y lo a Kazuya, Dios mío. Dios mío. Lo amo, lo adoro. Kazuya, viva. Al final lo que tú dijiste que... Sobre un personaje de Tekken en Smash. De Tekken, Dios mío. Si es que parece Tekken, tío. No te equivocaste, eh. Contra Ryo, tío. Contra Ryo. Esto quiere decir, tío. No, bueno. Yo he flipado, eh. A ver. Me lo he flipado, tío. Era lo que quería. Igual también sabía que tenía posibilidades porque Ryo estaba. Pero al estar Ryo también creía que lo descartaba. Otro, otro, tío. Sabéis que esta escena es cuando... El padre le tira. Es decir, Hirachi el padre de Kazuya. No, 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 no. Un Hirachi. Hirachi es el padre de Aperol. ¿Qué pasa? A tirar a todos, tío. Qué es su forma de... ¡¿Qué?! No... No me lo creo, tío. El gen diabólico de los Mishima. No, no lo creo. No me lo creo. Mishima. Mishima, el gen diabólico de los Mishima. Madre mía. ¿Os ha gustado este nuevo personaje en Smash? Yo creo que sí, ¿no? ¿Os ha gustado? Bueno, hubiéramos preferido más Sora Pero yo creo que con la inclusión de Tekken Sora está más cerca, ¿eh? Sí Es decir No es tan difícil que no llegue Porque si se ha metido a Tekken Que es un juego muy parecido a Striparte Por no decir primo hermano Pues empezó bien, empezó bien, ¿no? Ha empezado bien ¡Hola Tekken! Hombre, yo soy más de Tekken Porque siempre he jugado más Tekken que Strip Fighter Pero es verdad que Strip Fighter es mejor Yo me di cuenta, ¿por qué llevaba a alguien en brazos al volcán? Heiachi, ¿no? Hirashi Sí, es Heiachi Heiashi Hostia, ha tirado a Kirby y Kirby coge y sale volando A su espalda Tekken es uno de mis juegos favoritos de lucha Pero Sora, sí, yo también opino lo mismo Hola, ¿cómo estás? Muy buenas de KTV Pues muy contentos porque han incluido a Katsuya en Smash Que es un juego que siempre nos ha gustado en Tekken Y Katsuya es uno de los personajes que también nos ha gustado mucho Muy buenas hermanas, Mid-Frost Mid-Frost han incluido a Katsuya de Tekken En Smash Smash Bros Yo quería Rayman, es verdad que Rayman En un juego de Nintendo Con lo del Ubisoft y lo de Mario & Rabbids Creo que, aunque claro, es que ni Ubisoft Hostia, hemos dicho Nintendo, tío Hemos dicho Nintendo, seguro, tío Sí, 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 sí Hemos dicho Nintendo Pues son y 31 hasta y 34 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Comes Hmm? Madre mía Madre mía No, no. Se pronuncia Heihachi Yo es que siempre pronuncio EIACHI Ahí tal como lo leía yo Igual que Katsuya se pronuncia Katsuya Ah si bueno pero desde pequeña no lees tal como lo lees Entonces no sabes japonés ni como se pronuncia más o menos el japonés Porque de chico no sabes nada Y menos antiguamente ¿Qué haces aquí Fie? Bueno a ver quién será el último Ojalá seas hora pero... Es difícil, es difícil que seas hora Es difícil Sobre todo por Nintendo Por Nintendo tío F la chica se ha vuelto una vez Ah por lo de... Es verdad tío Porque hemos dicho la palabra Yo no voy a entender nada Yo lo he dicho Yo me acuerdo que lo he dicho porque explicando a nuestra hermana De que ibas más Mira, en vez de 3 minutos En todo el directo No podemos decir la palabra tabu ¿Vale? Sí, sí Me parece un reto más... ¿En todo el directo? En todo este directo Hasta que termine... Hasta que termine el directo ¿Tú cómo te tomas el cola oca? ¿O por la nariz o por la boca? Pues no sé, no estoy tan segura Me gusta por los dos sitios Uy eso ha sonado muy mal Sí, ha sonado mal, ¿verdad? Pues no se puede decir la palabra tabu En todo el directo Bueno, hasta que termine este video Hasta que termine el video Esto es Life is Strange También llega ¿Te acuerdas que...? Si reaccionan a memes del Discord Luego lo vamos a hacer ¿Vale? Ah, Life is Strange también llega También llega para... Para, 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 para Es que es complicado, ¿eh? Es complicado También llega para esta plataforma ¿Te acuerdas que se anunció, ¿no? Por eso la remasterización Remasterización Ahora la he hecho Claro, para que llegue Ahí Para que llegue ahí Para que llegue esta plataforma ¡No, bla, bla! No dejes que hable Mira, esta должна también llega Yo no tenía expectativas Porque tenía... De que llegara a esta plataforma A yo no entender ¿Cómo va a ser esto? Porque tenía unos gráficos Que igual a La consola no lo soportaba ¿Y cómo va a llegar? No me lo creo Es buena noticia esta Si lo soy sincera A mi es que Frost Worm nunca me ha gustado ¿No? ¿Nunca te ha gustado? No Este hombre está diciendo mucho nada para mí ¿Qué cabritos nos descuérdense? No, poner porque Sí, sí, sí Fueron unos cabritos Diciendo que no saldría en ¿Puedo cancelar hoy para elegir juegos? Sí, claro El juego que tú quieras Dani, el juego que tú quieras Eso sí El que tengamos, claro Si no lo tenemos Por ejemplo, si es gratis para PC Y no lo tenemos Tienes que decirnoslo antes Para descargarlo Porque ahora mientras estamos haciendo directo Descargarlo hace como misión Casi imposible Yo nomás jugué un World en Play 2 A mi es que no me ha gustado mucho ese juego No nos ha temado nunca la atención Tío, pásate esto Esto voy a pasar porque yo creo que Creo que ustedes ya lo vieron No tenéis por qué estar sufriendo Ah, fíjate Yo no sé por qué ese juego se compra muchísimo En las tiendas gay El mono ese El mono El mono El mono El mono El mono El mono Wow, es Mario Party Tío Mario Party, ¿no? ¿Un nuevo? ¿Qué es esto, tío? Esto es Mario Party Esto es Mario Party No lo he leído No lo he leído, tío No lo he leído que era Parece que sí Pero Igual es Un Mario Party Que trae La notificación está muy alta Que trae varios minigames De lo bestia De toda la serie Como un remix Muchas gracias a Ryuji4 Eric Por seguirnos Eh, no se ha visto las alertas Ah, no, porque esto está Esto está cachondo Ya, ya sí Ya que ha acabado Lo que es el E3 Mañana daremos el resultado De esos 15 euros Sí Mañana Lo primerito que vamos a hacer ¿Vale? Iba a darlo hoy Pero Mejor avisar Para que Los demás suscriptores No tenéis Y además Está muy fuerte Hola Soy Chejo Gaming Por seguirnos Muchas gracias No os preocupéis No dice Dani Lo tenéis Y además Necesito ayuda Con ese jueguito Vale, perfecto Pues cuando tú quieras Jugamos a la Wui A la Wui A la Wui Pues dice Foragor Vale, he cajeado Esos 4000 Quora Points Y es Fortnite Vale Me parece estupendo Chicas Hoy estoy Feliz y enojado Os amo Metro 5, tío Metro 5, tío ¿Por qué? ¿Qué te pasa, José Pablo? ¿Por qué estás Enojado? Feliz Es bueno Pero enojado No había sacado Ya un Mario Party Sí, pero este Parece que es nuevo Es como un remix De distintos niveles De Mario Party Este metro de tinta Guay Sale Sale saliendo Porque claro Porque para salir Hay que salir No se puede entrar Claro Tienes que ya haber Entrado antes Para salir Ay Dios Decid que Que el verano El calor No me ha dejado dormir Mucho Igual decimos Alguna tontería Sí, sí No es el nuevo De este video Nos ponemos a jugar Un ratito A Fortnite ¿Vale? ¿Te parece bien? Metroid crossover Con Portal Metroid Red Remaster Es que no quiero decir La fecha You're too late Es una de las cosas Por las que estoy Hipeado Sí, hostias Estoy por los juegos Teletray Y enojado Porque hoy sale En la tienda El Warner Y Harley Quinn De los cómics What the fuck Hoy sale En la tienda Harley Quinn De los cómics Tío ¿Sí? Sí Pues a mí también me enoja ¿Sabes? A mí también me enoja Yo no la tengo Pero me enoja Tío Debería ser exclusiva Yo la tuve Hace mucho tiempo Desde el primer día Que salió a los cómics Es que Esa skin no debería salir De la tienda Debería ser exclusiva A los cómics Y ya no será tan exclusiva Cierto Me quiero A mí también me enoja A mí también me enoja Porque no es justo Aunque Se consiga más barata Con los cómics Porque cuesta Están dos euros Dos euros más cómics Creo, ¿no? Dos euros cincuenta Pero A ver Es que no es exclusiva ¿No? El ocho del diez O el diez del ocho El ocho del diez ¿Le doy hacia atrás? Lo bueno de que No es un directo Directo El ocho del diez Pero ojo Esto es igual En el octubre ¿No? Todo sale en octubre O puede ser el diez del ocho Porque en América Se cambia el día por el mes Un nuevo juego De Metroid II Este Pues pinta bastante guay Amigo Después es el de Bandai Un ocho del diez Si queréis También podemos ver El de Bandai ¿Tomorrow Hay stream? Sí Tomorrow Siempre Al menos que No digamos que no ¡Hostia! El amigo Que chulo Que guapada Que guapada Tío La única skin Que no más Se podrá conseguir De ninguna forma Es la renegada La primera skin Que sacaron de forma Es si Esa es la skin Más o menos La skin final Del pase de batalla Más o menos Más o menos Vale Del uno Esto es un Jastrain Pero nuevo En el 2022 Sí Ubisoft Esto lo anunció Muy por encima Es decir Puso a ese ¿Te acuerdas? A ese cantante Hablando Al cantante de piel Café 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 Sí Entendéis No es que no quiero decir La palabra Que viva el café Y las pieles café Y el chocolate negro Después veréis El 3 de Bandai Chicas Si no dura mucho Cuanto dura Bueno podemos hacer un resumen también Así cuando veamos que Si ha estado bien Lo vemos Saludos a esta Guatemala Guatemala Viva Guatemala Guatemala Viva Viva Vale para mañana Agilash quiere que juguemos a Espérate Tomorrow Pride Night Unfang ¿No? Tenemos que descargarlo para mañana ¿Vale? Ajá Y si sobra tempo World Final Fantasy El copy El copy El copy Esto es copy Esto es copy Ah no Pues las músicas Ya estén Si Yo voy con un efecto retrasado Ya te digo Que hoy No nos echéis mucha cuenta Porque hoy no hemos dormido Pero yo habría dormido Dos horas y yo cuatro Sí Dos o tres horas Y tú cuatro Así que Sí porque a mí me vale más verga todo Dios mío Es que hace mucho calor Me despertaba Hostia Lo de Dragon Ball Z Kakarot me se atendió Sí porque es Creo que solamente está en Xbox Y Playstation Pero claro Parece una nueva Una nueva versión Es una nueva persona Sí es una nueva versión A lo mejor enseñan un T Que para Uy 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 Para 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 esta plataforma roja El final de Nintendo Dinos Me cago en la puta 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 Ahora no vamos a poder decirlo En todo El maldito directo Vale Ya no lo digo más Ya no lo digo más Es decir No solo viendo este directo Sino ni en el directo De Bandai Ni en el directo Que juguemos A Fortnite con Dari Criminal 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 Minecraft y KTV Son criminal Conocéis la canción ¿No? Sí hombre Y Osuna creo que era ¿No? Sí Buenísima La mochila Nos dice Que si sale la mochila Se la comprará La de Harlequin Nosotras ya lo tenemos Reservada con El cómic Pero luego Que nos llegue a tiempo No Vamos a tener que esperar Hasta Por lo menos Hasta el fin de semana Me parece buena idea Lo que nos dice ser Vamos a llamar La gran N Sí A Manolo Manolo vale Manolo Vale Manolo Me parece muy buena Manolo rojo Manolo rojo Manolo colorado Así colorado Al final no salió nada Del online de Mira Monster Hunter Stories 2 Ni de que voy a Bounce Ni mierdas Lástima que Los de Manolo rojo Solo juegos Para niños Fresas Y nada nuevo Puro refrito ¿Por qué tiene tan baja De quality? No lo sé Bueno Tú lo tienes así Por el directo Bueno Igual ahora va a ir Con Bastante La Fíjate si va Va mal Fíjate hermana Pues supongo Nos ha canjeado La palabra prohibida Que se llame ahora Nentindo 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 Oh bueno Vale Muchas gracias Por los core points Nentindo Manolo Ahora no es el de Bandai Este es el de Bandai Nentindo 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 ¿En Bandai empieza ahora? ¿A qué hora empiezo? Porque si empieza ahora En realidad es Ni Entendí Teniendo Este es el miniofuego Entonces voy a darle más para adelante Pero chicas Si decís No entiendo Es como decir No entiendo Ya está No entiendo Manolo Manolo es entendible Manolo entendible Esto es lo de Es que no ha canjeado Los core points Lo diremos De ambas formas Bueno 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 Muchas gracias Por caja Ni para echarle un ojo Somos unas sinvergüenzas Si ayer ni hoy Hoy bueno Hasta después No Hermana Sin megami tensi Siko ¿Os gusta este juego? El de Bandai es a las Podemos verlo Es a las 11 y cuarto Si si lo vamos a ver Pero luego Ah pero hay que jugar con Dani Igual debería pasar Hacia delante Si jugar ahora un rato Es muy chulo ¿Dangarropa? Yo no Pues Muy chulo también Esto lo había visto yo Por Twitter En Dangan Danganropa Adelante en el directo Nos dice José Pablo Hasta el final Vale Esto 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 que es Tío Esto que es No No importa ¿No? Esto también podemos ver Un resumen Pero Esto es Ya que a veces Ha salido Más Más información Más información ¿Quién dijo que estaba capturado Por una Manolo rojo Acá Nintendo Non tindo Non tindo Al final esto no es gratis Tío Al final no es gratis Al final no 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 Hemos sido Que puta Estafaos Tío Estafaos Que puta La tío Que puta La tío Esto es una puta La tío Esto es una puta Esto es una puta La tío Mira eso es una nueva Arma Si Se parece No sé por qué Pero le ve parecido A Sora La llave espada Esta La de La del La del Monstruo S Si Yo también lo veo parecido O es que estoy demasiado obsesionada Que ya con Hipnot Hearts O no sé Es Nentindo Vale Nentindo Nentindo Manolo rojo Nentindo Oh la moto mira Después de esto La moto Ojo después de esto Nos dice ¿Has visto? No lo he visto No lo he visto Mi hermana Nentindo Manolo rojo Ojo la celda motera Ay Dios mío Esa celda motera Por Dios Waifu ¿No? Waifu Waifu Tofu Tofu Se nota que no hemos tornido No se nota Verdad Mira Ay 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 Que chulo Que chulo 18 de junio De gratis no tiene nada ¿No? Entrega uno El 18 Entrega dos A partir de noviembre Ya disponible Pero no te dice Que precio Este es Eiji Aonuma Si Eiji Aonuma Que nombrecito Es que yo digo Eiji Aonuma Ya está Así Aléjala No se pronuncia No se pronuncia No se pronuncia así Uy después de esto Uy después de esto Ha hecho un poco de spoiler Lo que pasa es que no he visto ni una puta imagen Pero sé lo que viene Sé lo que viene Esperamos que os haga ilusión Me hace ilusión Demuéstramelo Perra en la cama Perra en la cama Demuéstramelo Hombre que este señor se merece un respeto ¿No? Si hombre Le estoy tirando una toallita Seca Seca claro Un pañalito vamos A la tele Al monitor Dice Esperamos que Hostia que troleo ¿No? Dice Esperamos que os haga ilusión Que lo lleváis esperando Eso es lo que nos estabais diciendo Perra Perra Dice Ojito a lo que viene luego Esto ¿No? Pelín caro ¿No? Pelín caro Es un pelín caro Era mi voz No malo que ni Sora En Smash ni Kingdom Hearts En Switch ¿No? No En Manolo Rojo Le queda todavía un tiempo Creo que A que Kingdom Hearts Salga en Manolo Rojo Nintendo No Spoiler No he visto ninguna imagen Pero sé lo que viene luego Yo también Pero no he visto ni un maquillito fotógrafa Vengan ya Esto es que parece que Le gusta que Que suframos ¿Esto qué es? Esto lo tuve yo Esto lo tuve yo Soy Fue de esas personas Que tuve la Maquinita esa ¿A que sí hermana? Si No porque era nuestra Sino porque Nuestra prima Nuestra prima Exacto Se cansó de ella Y nos la regaló Era una verde Es decir Era como esta Pero en verde Aunque En verdad Era más parecida A esta ¿Eh? A que sí Hermana Es más Sí Pero lo que pasa es que era De color verde No es verde Como el verde ese Pero entero Adelantad Chicas Adelantad Vale Vale Gracias Porque es que Ay 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 Quiero ver Que cara Pones La Sakura De Zedda Breast of the White Ha pasado los años Desde que anotemos el juego Y desde entonces No hemos podido mostrarles Ninguna novedad Sin embargo El desarrollo Sigue su curso Hoy os traemos Una nueva Si bajaré Para mostrar un poco más Tiene el juego Yo todavía tengo Un Gatewatch Que era de mi madre Wow Daninsaya Que chulo Se viene con Venga ya Venga ya Yo no he visto nada De esto Yo tampoco he visto nada Nada Madre mía Madre mía Madre mía Tío Ay madre Yo no entiendo nada Es un inglés No entiendo nada ¿Qué es esto tío? ¿Qué hace con esa ropa Lin? ¿Es su nueva ropa? ¿Has visto tío? ¿Esto qué es? ¡Oh! Venga ya Venga ya Tío Venga ya Ya lo siguiente Que va a ser tío Venga ya Oh Y el agua ¿Tú has fijado? Eso es un nuevo poder Eso es un nuevo poder Eso es un nuevo poder Uy con el pelo suelto Lin Qué mono Está pelo pantén Sí, sí Está a modo Pelo pantén Hostia 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 O sea Se levanta el castillo Y Ganon Está ahí debajo Entonces Lo de abajo Es explorable Es decir Va a haber algo Las catapum Las catapumbas Un cementerio 2022 Ha mostrado muy poquito Pero nos han mostrado Pero nos han mostrado fecha Guau Tiembros en el cielo Tiembros en el cielo El año que viene El año que viene No me lo creo A lo mejor es muy pronto No, no es pronto Llevamos dos años Esperando noticias Pronto no es Has mostrado muy poco Así yo para que sea Eso, eso Ha mostrado muy poco Pero bueno Será No me lo creo Los peros de punta Los peros de punta Fecha Ya solo queda Será final Este año que viene Violeta 3 Metroid Según lo que se ha visto En el trailer Hay altas Probabilidades Si no he dicho bien La palabra Que nunca se me da bien De que explique más Sobre los sucesos De Skyward's War Y la posible aparición De Fecha Pues a mí me ha gustado Yo creo que ha sido La conferencia Que más me ha molado Que más me ha gustado